Sí, bueno, ya efectivamente el día de ayer activamos todo el plan operativo Seguridad Semana Santa 2014, con cuatro puntos importantes, cinco puntos importantes en el municipio de Sucre. Acá en el Palma Vic tenemos un hospital de campaña con dos ambulancias, una unidad de rescate, tres paramédicos motorizados. Esta brigada de bomberos motorizados lo acabamos de poner en servicio hace dos días, conjuntamente con nuestro alcalde revolucionario David Velázquez. Tenemos recorrido permanente hacia las tres entradas y salidas de la ciudad de Cumaná, recorrido con una moto y con su paramédico, una camioneta haciendo un recorrido por el caso de cualquier evento que ocurra, pues nosotros tener una mayor capacidad de respuesta. En el Palma Vic vamos a estar las 24 horas del día trabajando con un médico que tenemos acá permanente, nuestro paramédico todo nuestro personal de bomberas y bomberas. En el puesto del Peñón vamos a tener una ambulancia en el CDI, en el peaje hacia la salida Carupano tenemos otras unidades con nuestro personal en Puerto de la Madera y así pues trabajando como siempre lo hemos hecho de la mano con protección civil municipal, protección civil del estado y todos los demás cuerpos de seguridad que hacen vida acá. Es importante también destacar pues que están entrando muchísimos turistas a nuestra ciudad, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente para que de esta forma pues tengamos a la final unas estadísticas positivas. ¿Aproximadamente cuántos funcionarios bomberiles se están desplegando por todo el municipio de Azúcar? Sí, tenemos 110 bomberos permanentes de las 24 horas del día desplegados. Tenemos un grupo que descansa y se incorpora el otro día y así sucesivamente. Tenemos nuestra gente acuartelada para ese evento pues que ocurra y queremos aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado a la comunidad, a tanto nuestros pobladores como a la gente que nos visitan, de estar pendiente de los niños, de las personas, de los adultos mayores y por supuesto si van al río o a alguna otra zona y vayan a hacer alguna fogata, por favor apagar una vez que finalicen ese fuego. Es una temporada de sequía y debemos evitar los incendios forestales. Pueden comunicarse a través del 0293-431-2102 para cualquier evento que ocurra en cualquier punto. Esa es la central telefónica de los bomberos de Pumaná y están nuestros hombres trabajando las 24 horas del día y por supuesto a través del 171 que es la red que tiene protección civil en todo el estado de Azúcar.